No quiero que me veas esta noche Sé que has llegado y has oído voces Si por ti pregunté Creen que no te olvide Qué estupidez No quiero que me veas estos ojos Y tú recorres sitios que conozco Solo por preguntar Tal como te va Si te la encuentras y ya te preguntan Dile que estoy ahora mejor que nunca Que hay otra chica ya Aunque no sea verdad Llámala No quiero que me veas esta noche No quiero que me veas esta noche No quiero que me veas esta noche No quiero que me veas esta noche